A través del Basic Law, que es la mini constitución de Hong Kong, que es un documento sumamente potente porque refleja el marco institucional de una de las dos regiones especiales administrativas de la República Popular China, siendo la otra Macao, se establecen los mecanismos mediante el cual hace algunas semanas Hong Kong procedió a nominar a través de un proceso indirecto, donde participaron 1.193 personas, 1.193, que habían sido elegidas previamente por 25.000 personas, que conforman la elite de este territorio de 7 millones de habitantes de 1.000 kilómetros cuadrados, con un per cápita de más de 35.000 dólares. Estos tres candidatos se presentaron ante la opinión pública, y la opinión pública, aun cuando se mostró contraria a una elección indirecta, y a favor de una elección directa ahora, presentó su favoritismo a Cigualión, que era un candidato que se oponía a la mantención del status quo económico y social en Hong Kong. Y eso es muy importante, porque Hong Kong, aun cuando tiene un per cápita de 35.000 dólares, un 15% de Hong Kong vive en pobreza, y un 40% de Hong Kong no tiene acceso a una vivienda digna, con un metraje suficiente para una familia, hay departamentos en Hong Kong que están subdivididos. Esos son los temas que la población quiere encarar con su nuevo chief executive, y que Cigualión, que no representaba a los grandes terratenientes, aquellos que de alguna forma son los dueños del poder económico en Hong Kong, triunfa. Él tiene por delante el sembrar la institucionalidad que va a ser requerida para la elección, la primera de su tipo, de manera directa, una persona, un voto, el año 2017, en donde candidatos que obviamente van a tener que ser previamente visados por Beijing, van a competir en una elección directa, objetivamente abierta, en donde los medios de comunicación van a ejecutar todo su poder de fiscalización en torno a la persona, la trayectoria y también la capacidad de dirección de aquella persona, de aquel o aquella persona que se presente en este proceso eleccionario. Anualmente desde Hong Kong fluyen miles de millones de dólares en inversión provenientes desde China hacia el resto del planeta, empleando Hong Kong como aquella plataforma. Hong Kong tiene un sistema jurídico que ha dado resultados positivos, que se basa en un modelo distinto al de la República Popular China. En Hong Kong existe the rule of law, existen libertades de expresión, existe la presencia activa de la iglesia católica a través de más de 80 instituciones educacionales. Hay universidades que se encuentran ubicadas dentro de las top 100 del planeta. Por lo tanto, lo que acontece en Hong Kong en cuanto a conocimiento, participación, desarrollo social, político, es sumamente importante para cómo el mundo ve Hong Kong y también ve lo que viene por delante para China. Porque resulta natural que una ciudad, un territorio como Hong Kong, que recibe anualmente a 30 millones de turistas, muchos, o más bien dicho, la mayoría de ellos de la República Popular, no logren captar o al menos ser influenciados educacionalmente, económicamente, comercialmente, interactuando socialmente por una población en donde estos elementos, estos valores y principios les son naturales. O sea, va a haber una gradualidad en cuanto a llevar estos valores y principios desde Hong Kong, desde Macao, hacia el interior, hacia aquellas provincias que son hoy, aquellas que son llamadas a ser globalizadas, competitivas, en un mundo cada vez más interdependiente. Sin lugar a dudas, para mí, el hecho de que Chile esté activamente en Hong Kong nos permite tener una visión potente en un observatorio privilegiado de lo que es hoy China y de lo que está por venir a través de lo que sucede en Hong Kong y en Macao. ¡Gracias!